¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a preparar unos panquecitos de nuez y unos de chispas de chocolate. Yo los voy a preparar con harina para pastel. Voy a necesitar 500 gramos de harina para pastel. Voy a necesitar una taza y un cuarto de agua. Un tercio de taza de aceite. Tres huevos. Nuez picada. Chispas de chocolate. Un molde para panque. Y los papelitos estos rojos. Para vaciar aquí lo que vamos a batir. Yo engraseé un poco el molde y le puse los papelitos. Aquí ya tengo los 500 gramos de harina preparada para pastel. Lo que voy a hacer es agregarle la taza y un cuarto. Un poco de agua. Lo voy a batir. Lentamente. Voy a tratar de incorporar todo muy bien. Voy a subir la velocidad. Ahora vamos a agregar el aceite. Y por último vamos a ir agregando los huevos poco a poco. De uno por uno. De uno por uno. Así lo voy a estar batiendo por unos 8 o 10 minutitos. Se me olvidó mencionarles que la harina para pastel es sabor vainilla. Ya si ustedes gustan hacerlo de chocolate pues bueno ya cada quien. Ahora voy a ir vaciando. Ahora voy a ir vaciando. Que me quede un espacio. Al momento de que ya se está horneando. Sube la harina y para que no se nos derrame. Así voy a llenar los 12 que son los que tiene el molde. Bueno aquí ya están llenos. Ahora voy a precalentar el horno a 180 grados centígrados. 350 grados Fahrenheit. Para meterlos a hornear. El horneado va a ser aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Aquí a los panquecitos de nuez. Si les voy a agregar la nuez de una vez. A los de chispas de chocolate no. ¿Por qué? Porque se van a derretir. Ahí dentro. Entonces lo que voy a hacer es. 5 minutos antes de sacarlos. Los voy a poner para decorarlos. Aquí es donde ya le agregué las chispas de chocolate. Ahora los voy a meter otros 5 minutitos. Y ya estarán listos. Pues aquí están. Ya solo falta dejarlos enfriar para poder desmoldar. Yo exactamente los dejé 45 minutos. Para que quedaran así. Ustedes pueden hacer la prueba. Metiendo un palillo o un cuchillo. Y debe de salir totalmente limpio. Para saber que ya está. Y bueno amigos. Así es como finalmente nos han quedado. La verdad quedaron riquísimas. Ya los probé. Espero y sean de su agrado. No olviden suscribirse a mi canal. Para estar al día con los nuevos videos. Nos vemos para el próximo video. Adiós.